Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Royal High. Hoy veremos los accesorios más extraños y misteriosos de todo Royal High, así que acompáñame si tienes curiosidad. Este misterioso accesorio se podía conseguir como regalo en el calendario de abriento del 2020. Lo que lo hace tan misterioso es que en la miniatura del accesorio parece como si la persona que los usa se estuviera convirtiendo en una especie de monstruo mitad planta. La verdad es un accesorio bastante misterioso y definitivamente poco común. Este accesorio super mega elegante fue un regalo en el calendario de abriento 2021, una alegre y festiva temporada en Royal High. Pero si traducimos al español el nombre de este accesorio no suena tan alegre y festivo, pues se llama candelabro de damisela fugitiva. Lo que en realidad es una referencia al misterioso mapa de otoño donde había una mansión encantada muy misteriosa, de la que definitivamente daban ganas de huir. Este accesorio parece ser un abanico común y corriente, y realmente lo es. Y todo estaría bien si tan solo no fuera un accesorio de invierno, pues es bastante curioso que en una época tan fría como el invierno tengamos un abanico congelado. Creo que lo que menos queremos es más aire frío cuando el clima está tan helado, pero en realidad no es tan raro como parece. Pues este elegante accesorio es parte de la colección de lujo de accesorios de invierno 2021. Y existe porque los abanicos son accesorios muy elegantes y refinados, lo que lo convierte en un accesorio de lujo. Una elegante y misteriosa máscara perfecta para asistir a un baile de máscara super elegante. Aunque te habías dado cuenta que el dibujo alrededor del ojo derecho da la impresión de que tiene un ojo abierto. Si lo miras bien, parece que está guiñando un ojo, pero en realidad es solo el maquillaje, pues la máscara tiene ambos ojos cerrados. Aunque no puedo dejar de sentir que me está observando. Este hermoso y super elegante collar está inspirado en el collar que usa la protagonista de la película Titanic. Además, tienen exactamente el mismo nombre, Corazón del Océano, un accesorio tan elegante como romántico que se puede conseguir gratis al terminar una misteriosa misión en Playa Diamante. En definitiva, el corset más extraño y curioso que existe en Royal High, al menos hasta ahora. Y su nombre es tan curioso como su apariencia, pues se llama Corset de Gusano. Mmm, yo no soy experta en gusanos, pero no creo que los gusanos luzcan así. Pero en definitiva, todo en este accesorio es muy extraño y muy curioso. Mmm, tal vez los gusanos fashionistas usan esto. Oh, y casi lo olvido, este accesorio se podía conseguir gratis en un cofre del mapa del Día de las Bromas en Abril. Estoy bastante segura que para muchas personas que juegan Royal High, incluyéndome, sería un sueño hecho realidad convertirse en la creadora de Royal High. Solo imagínenlo, tendríamos diamantes infinitos, halos infinitos, todo lo que queramos. Pero bueno, convertirse en la creadora de Royal High es un sueño imposible. Pero al menos podemos usar sus lindos tacones de gelatina brillante. ¿Que por qué digo que son de ella? Pues pasa que la creadora de Royal High tiene exactamente los mismos zapatos en la vida real. Y le gustaron tanto este par de zapatos, que pidió que uno de los talentosos modeladores 3D de Royal High hiciera una réplica exacta para los lindos piecitos de nuestros avatares de Roblox. Admiremos los pies de la reina de Royal High, este accesorio es escalofriante y misterioso. ¿Y qué les puedo decir? Es una enorme cabeza inflada llena de caras por todas partes. Y al verlo definitivamente solo podemos pensar, ¿por qué existe algo como esto? Bueno, por supuesto, este tipo de accesorios solo aparecen el Día de las Bromas en Abril, aunque parece más algo de miedo que algo gracioso. Bueno, a mí me da miedito. Una elegante y sofisticada corona de... ¿Plumas de cuervo? Eh... sí, es una corona hecha con plumas de cuervo, pero no todo suena tan raro y misterioso, pues también tiene brillitos. Esta hermosa y súper elegante falda fue un regalo de parte de Royal High. Una falda única y exclusiva para lucir radiante y siempre se hace el centro de atención. Claro, solo intenta no darte la vuelta, pues en realidad esta falda es una broma del Día de las Bromas. Y como dice en la descripción, una enorme falda brillante gratis es demasiado bueno para ser verdad. Los jugadores que llevan más años jugando a Royal High seguro recordarán estos curiosos zapatos que la comunidad nombró como tacones de piernas de pollo. Y si se preguntan por qué los llaman así, pues es porque cuando usamos estos curiosos tacones, nuestras piernas lucen un poco extrañas. Y como no tienen rodillas ni articulaciones, al caminar las piernas se mueven de una forma muy graciosa como una gallina corriendo. Son muy divertidas. Ahora mismo estos tacones de muslos de pollo ya no están a la venta en la tienda oficial de Royal High. Y la única forma de verlos es entrando a la ventana de legados en los zapatos. Además, como dato extra, por mucho tiempo se ha hablado de que estos curiosos tacones serían relaborados. Y de hecho, algunos de los desarrolladores de Royal High han comentado que estuvieron trabajando en nuevos zapatos parecidos a los del legado. Pero hasta ahora no hay nada confirmado sobre una relaboración. Y tampoco creo que vuelvan a estar a la venta en el futuro. Aunque quién sabe, las cosas siempre pueden cambiar. Creo que este es el accesorio más raro y misterioso de todos, pues es un Halo super mega hiper exclusivo, pues es imposible de conseguir para los jugadores en general. Además, este misterioso Halo espacial brillante solo lo tienen tres personas. Y entre esas personas está Ice, quien es programador de Royal High y la super reconocida youtuber de habla inglesa llamada Cybernova. Mmm, ¿sabías que si usas la enorme caja de regalo que apareció en el calendario de aviento 2021 junto a la cajita de regalo que podemos conseguir gratis en el evento del árbol? ¿Serás una persona que lleva un regalo dentro de otro regalo? Yo solo dejaré esto aquí y mire lentamente. Ok, ya volví. Hay dos formas de usar Barba en Royal High. La primera es buscar estos peinados en la ventana de peinados masculinos para que luzcas esa enorme y frondosa barba. Y la segunda es usando este accesorio de barba. Miren mi barba, aprecienla. Uy, como pico. Esta super mega cute cola de gatito que se podía conseguir en el laberinto de octubre, tiene una super misteriosa forma de signo de interrogación. ¿Te habías dado cuenta? Me pregunto si habrá sido a propósito o es solo una casualidad. ¿Acaso ocultar un misterio? Esta deliciosa y super cute barra de chocolate que podemos usar como accesorio, tiene un nombre muy curioso. Pues su nombre es el clásico sonido de Roblox que suena al comer algo. El famoso y siempre querido Non-Non-Non. Cuéntame en los comentarios cuál de todos estos accesorios te pareció más curioso o más misterioso. Los estaré leyendo y dejando corazoncitos. Y si te gustó el video, recuerda dejar tu super cute me gusta, suscribirte y activar la campanita. Y como recompensa por quedarte hasta el final, te dejo un super divertido video aquí en pantalla. Hasta otra. Chao, chao. Chao.